y demás estrategia e inteligencia e inteligencia porque no sé porque de verdad el instituto estatal electoral no trabaja en tres años es cuando lleva a cabo el proceso que son la realeza los señorones cuando en otros países la verdad no que va a ser criticado claro claro todos están expuestos a la crítica y ahorita estamos en dar el otro día estaba viendo un vídeo en vivo de china y empecé a estornudar y estornudar que ya se me pasa no quiere declarar al respecto porque ella como comunicadora y reportera entiende entonces qué es lo que persigue la alcaldesa con realizar esto pues si va a ser pues con quien va a decir sí quiero que pagar más en puerto hasta ahí le paro ahorita más de la hora un teleférico un teleférico mi teleférico no qué pavimenta en las calles que imaginaba el teleférico viendo el techo de las casas yo creo que son oye y sabes que han hablado al congreso de mujeres interesadas en la propuesta del diputado yo no lo creía pero si me estaban diciendo alguna de las y la hacen por transparencia no 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 de la ya se no va a abrazar no sé ya tú de herrina me llamó la bienvenida a Denise Robles hola aquí somos incluyentes hay varias cámaras tú saluda a cualquiera de las tres aquí somos incluyentes sí nos encantan las mujeres haría falta otra yo creo entonces sí para que habla con razón digo no están invitadas están invitadas pueden venir dos, tres, cuatro mujeres las que quieran las que quieran y bueno precisamente todavía no sabemos si el diputado Colosia tiene novia no todavía no sabemos no es un enigma es un enigma el diputado que está buscando novia vamos a seguir ese tema hasta encontrar estaba bueno el mitote que entre que entre como se llama el programa el cupido el cupido sí y entra ahí a lo mejor y a lo mejor pero pero yo pienso que él quiere como que se dé esa buena ese encuentro pide demasiado no planeado me recuerda no sé quién pero pide demasiado como yo voy por una banqueta me topo con una mujer se le cae el pañuelo o la bolsa yo la recojo la veo a los ojos y hay ese click algo así quiere el diputado que le suceda se le cayó el paño no me ayuden y sabes que han hablado en congresos mujeres interesadas en la propuesta del diputado yo no lo creía pero si me estaban diciendo alguna de las y la hacen por transparencia no 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 de las recepcionistas que hablan mujeres y le dicen oye yo estoy interesada en la propuesta que trae el diputado de una pareja hasta donde llega este programa hombre fíjate entonces hay que darle seguimiento bueno Denise no sé si te bueno obviamente vamos a hablar del tema que se avecina el tema que ya sabemos algunas preguntas que bueno refiriéndonos a que el 9 de marzo salen a la calle mujeres y se paraliza parcialmente la ciudad de Hermosillo el 8 el 8 sale el 8 hay dos marchas a marchar así es hay una marcha el 8 y una paralización el 9 el 9 el 9 correcto desde el 7 hay una cadena feminista también pacífica desde el sábado 7 de marzo a las 4 y media de la tarde incluso el INA por ahí también tiene actividades alrededor de las 10 de la mañana que obviamente no va a dejar de estar presente la maestra Raquel por ahí en memoria de ella sin duda y pues la marcha pues del del domingo y pues el lunes la paralización vamos a decirles que dijo el arzobispo sobre esto me gustó lo que dijo yo no he visto mi hijo del arzobispo bien en concreto bien bien mi padre todo lo que dijo aquí puras notas nuevas pues empezamos no sé muchachos adelante rápidamente agota tus plantas voy a agotar hasta la mitad voy a agotar bueno empezando por la perrita no, no vamos a empezar con la casa de los lagos porque es lo más reciente ahorita que se está comentando resulta que en el transcurso de la madrugada elementos de bomberos acudieron a pagar un incendio a una residencia ubicada en residencial los lagos que es una de las colonias residenciales de la alta 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 no, espérenme pero es que cuando les dicen de la alta tengo entendido porque generalmente los ricos construyen en las zonas altas no, porque fueron lagos pero aquí en los lagos están en los lagos viene siendo bajo pues sí entonces son de la alta pero en los lagos no, 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 no no, 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 no en lo alto en lo alto sí para allá para la paloma y yo te apuesto que vale una casa más cara en la joya que en los lagos tú qué dices bueno el tema de que qué tan cara es porque los daños fueron de consideración sí aparte aparte que hablé con el el director de bomberos del departamento de bomberos Francisco Mateo Ortega nos dice fueron daños materiales esa casa la estaban remodelando remodelando hubo daños en la lavadora en algunos equipos ahí no había gente no hubo personas lesionadas y le preguntó comandante pero dígame hubo indicios de que fue provocado este incendio o sea fue por fuego directo hace una pausa ¿qué dijo? ¿qué dijo? bomba molotov dijo que sí hay indicios de que fue por fuego directo pero dijo fue una bomba molotov no no especificó ahora te digo ¿por qué? porque yo ya había mandado un mensaje a la fiscalía para que me pasaran datos sobre este acontecimiento y me dicen no no fuimos nosotros ah pero el director del departamento de bomberos me dice no, sí fueron ok entonces se está haciendo bola el hendrudo entonces aquí el asunto es que entonces ¿y de quién es la casa? no sabemos de quién es la casa ellos deben de saber ellos deben de saber pero aquí más elementos de bomberos hacen su trabajo y como hay una jerarquía hay una autoridad más arriba que ellos les indica que puede haber un indicio de un delito mucho más serio y se puede abrir una carpeta de investigación porque puede ser un atentado entonces ya será la fiscalía quien determine en base a sus investigaciones científicas porque tienen laboratorio científico como ¿cuál fue la cosa? vos tenés que achetar el whatsapp a ver si alguien dice de quién ¿cuál fue el incendio? ¿de quién es? bueno y hoy en la mañana atropellaron a dos personas dos hombres de la tercera edad señores de verdad a las familias me ha tocado ver señoras que apenas pueden caminar en el centro subirse un camión si va a salir su abuelita su mamá que ya está mayor de verdad acompáñela háblele a un sobrino a un nieto que la acompañe que no vaya sola por favor de verdad lo que ocurrió hoy en la mañana es evidencia que no tenemos ese cuidado con las personas mayores en nuestras familias y obviamente la responsabilidad del conductor es evidente pero les platico un caso por ejemplo el de la mañana Alberto Truqui Nogales en la colonia Pimentel un señor de avanzada edad va cruzando de sur a norte la calle Nogales en medio de la calle Nogales el señor ve que viene un carro del lado de Héctor Espino y aparentemente viene el resto del carro porque el señor sentía que no alcanzaba a cruzar en su totalidad la calle porque podía atropellarlo el vehículo y iba por el carril de extrema norte pues el señor titubeó me tiro no me tiro decidió tirarse a seguir caminando y es atropellado por este y este entonces realmente es impresionante el ver como las lesiones eran bien evidentes pero resulta que a la hora más o menos a hora y media atropellen a otro señor en el bulevar Vildósola a la altura de la colonia Villa de Ceris este señor si murió si murió este señor entonces el llamado es a tener mucho cuidado con nuestras familias sobre todo señores señoras de la tercera edad hay que cuidarlas mucho nos dieron mucho nos criaron nos enseñaron y por lo menos hay que cuidar y al conducir no porque si hay unos abuelitos o marquesis son necios y a veces también se suben a conducir necios de que quieren andar solos y lo que me faltaba que la ley ya cambió antes por ejemplo toda la culpa era del conductor del vehículo se atropellaba un peatón era culpa del conductor del vehículo porque estaba obligado a ver quien iba a cruzar a la calle y no atropellarlo ahora no ahora hay responsabilidad del peatón es decir el peatón tiene que saber por donde cruzar no por media cuadra por las esquinas por donde hay pasos peatonales y andar en buenas condiciones y andar en buenas condiciones porque si no también hay responsabilidad del peatón ahí está la situación y bueno de socavones no hablamos porque hay fugas hay hoyos aquí en el bucío otro socavón hay un esfuerzo que se está haciendo por el ayuntamiento de verdad que ya le queda muy poco tiempo los recursos se agotan yo creo que esa marcha es forzada hay repercusiones políticas seguramente las habrá de ahí se van a agarrar muchos partidos para sacar agua para su molino y bueno contando los días está salido todo el apoyo a la alcaldesa todo el apoyo a la alcaldesa porque yo creo que son mujeres son mujeres que están haciendo un esfuerzo tanto la gobernadora como la alcaldesa de sacar la casa y de mostrarle a los hombres que así tienen bien puestos los pantalones ¿cómo la ven? no sé ya tu heroína si se ocupa demasiado recursos literal una sola calle implica a veces hasta millones una calle si el asunto no es arreglar la calle arriba el asunto es arreglar abajo y eso sí implica demasiado gas con razón estaban tan caras las paradas de camión y el asunto es que no podemos culpar a la alcaldesa ni a la administración anterior ni anterior porque desde muchos antes no se estaba haciendo el trabajo como debiera ser no se ha hecho y no se ha hecho entonces sí y el alcalde que va ganando pues se va sacando la rifa del tigre y hasta que están ahí sentados ay Dios santo dicen ay Dios santo pero lo que molesta es de que cuando están en campaña ellos van a resolverlo todo prometen todos son una bola de pendejos es la nueva o sea sí hay que ser más civilizados hay otro hay otro asunto muy interesante que hay que darle seguimiento a mis compañeros a ver si ya voy a terminar este y sigues tú y yo sigo la otra parte pero es que me llama mucho la atención en la colonia Las Carretas creo que es al sur al sur de Rosillo Las Carretas un señor destruyó un área deportiva de la yunta la destruyó levantó el pasto sintético tiró las gradas tiró los culos tiró todo y lo sacó de ese terreno voy con el síndico Fermín González González ¿qué pasa con este señor? le digo no pues este señor está cometiendo un delito ese terreno es del ayuntamiento pero entonces ¿por qué sacó todo? pues este señor dice él que hace 10 años en las administraciones anteriores le compraron ese terreno al señor en más de 7 millones el señor en 31 exhibiciones le pagaron y firmó de recibido los 7 y tantos millones por ese terreno pero el señor todavía se cree su dueño fue y sacó todo entonces le digo es que es un delito es del ayuntamiento lo que pasa que el ayuntamiento en las administraciones cuando lo compró no hizo no escrituró ese terreno a nombre del ayuntamiento ¿y ahí quién pierde? y entonces pues más que todo el ciudadano entonces van a demandar penal y civilmente a un señor de 80 años que se ostenta como dueño por cometer lo que dice el ayuntamiento un delito el señor dice que es suyo porque sigue pagando los prediales y el ayuntamiento dice es nuestro nomás que nos faltó el trámite de la escritura y ahí está el pleito mientras los ciudadanos del sur ya no tienen área deportiva pero papelito habla ¿no? si hay recibos de pago si hay staff recibidos del banco hay mucho que es pero el señor está aferrado 80 años peleando pero como dice también dice si estoy pagando prediales pues sigue siendo mío disfruta la vida con esos 7 millones que le dieron hombre el problema es ¿y si no se los dieron? no, si se los dio es que está firmado y recibido ese va a ser el pleito es el pleito que va a tener él porque esos 7 millones no creo que estén en el aire tiene que haber cuentas bancarias y que digan aquí están estos 7 millones porque el ayuntamiento no te va a pagar el terreno en efectivo debe haber un cheque para saber que tal si ya había foco todo el mundo no sabemos debe haber perdido un cheque debe existir un cheque que entró a una cuenta de una persona no llega al ayuntamiento con una maleta no sé quién está asesorando a ese señor pero le está sacando un billete al señor y se me hace que la va a perder señor póngase abusado veremos hasta ahí le paro ahorita más adelante ahorita más adelante la voy a platicar de la triste y lamentable violación de una perrita aquí en Hermosina Zofilia Zofilia que no está tipificado no está en el código penal pero que la fiscalía va a investigar y que ya hay una propuesta en el congreso de tipificar que por cierto la metió una organización protectora de animales no sé si fue pata de perro la que específicamente la Zofilia quieren que se establece porque ahorita es daño a animal o no si fue maltrato animal y está sujeto a una sanción administrativa y que es una situación muy común comentan distintas asociaciones como pata de perro ya lo habían dicho personas en condiciones personas en condición de calle ya han hecho han hecho muchas denuncias de estas organizaciones pro animales personas en condición de calle los han descubierto violando y ya ves que se hace rodear de perritos y ahí van los perritos y perritos siguiendo no 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 yo le quiero dar bueno yo quería tocar el tema de la consulta esta que está organizando la alcaldesa de Hermosillo que por cierto hoy sesionó sí hoy el cabildo lo aprobó totalmente por unanimidad pues va a ser el 29 de marzo es lo que es lo que adelantado el domingo 29 de marzo el instituto estatal electoral va a apoyar tengo entendido si es que no me equivoco sería la primera vez que que se hace un tipo de consulta desde que la ley de participación ciudadana se aprobó ¿no? el 29 de marzo el instituto estatal electoral va a contemplar temas de seguridad de adicciones aquí están los temas dice temas de adicciones efectivamente aportación de mejora en la infraestructura seguridad ecología y cultura cultura de la disposición de la basura multas y sanciones y también violencia intrafamiliar creo que es un tema muy importante y la situación del drenaje en Bahía es decir si el ciudadano dice vamos a sancionar por eso o sea van a consultar al ciudadano para ver si hay sanciones por este tipo como por ejemplo el antidoping que ya ahí adelantaba muy probablemente venga esa pregunta estaría estoy de acuerdo en que se la realizara a los estudiantes de secundaria el antidoping y ya decir sí o no es una consulta pues ¿pero va a haber dinero para eso? señala ella que no es mucho lo que se gasta sobre todo que el IE es lo que tiene la estructura ya para elaborar ese tipo de consulta estatal electoral trabaja para realizar el antidoping ¿va a haber dinero para eso? porque una de las preguntas era también ¿aceptas pagar más impuestos? ¿qué puede decir que sí? está interesante lo que dice el Arturo porque implica muchos recursos para hacer las pruebas de antidoping implica muchas cosas 8 mil pesos 40 reactivos y además tienes que preguntar a los papás si están de acuerdo y se puede traducir en una como cortina con alguna intención entonces ¿qué es lo que persigue la alcaldesa con realizar esto? pues ¿quién va a decir sí quiero pagar más impuestos? anteriormente no se consultaba a los ciudadanos en temas que tenían que ver con el gobierno es interesante a ver ¿a ti qué te interesa más ahorita? que se cancele la concesión de alumbrado público bueno ya se canceló ¿qué te interesa más? ¿que pavimenten las calles o que te hagan no sé lo que planteaba alguna vez un panista una tirolesa de un teleférico un teleférico mi teleférico no ¿por qué pavimenten las calles? o sea ¿qué imaginaba el teleférico viendo el techo de las casas? yo creo que sí es un muy buen ejercicio que consulten a los ciudadanos pues bueno igual veremos veremos no quiero desacreditar pero pero así se huele difícil había pensado saber qué quiere la gente pero así ya en un formato ¿tú cómo la ves Arturo? como te digo si se habla si se habla de pedir ¿quién quiere pagar más impuestos? levanta la mano lo comentamos en el programa pasado si comentaba la presidenta que lo iba a someter si para la pavimentación y demás aunque ella sí especificaba que en efecto ya viene contemplada la ley que para mejoras de realidad eso no tendría ella la necesidad de hacer una consulta que en realidad ella puede incrementar el cabildo vaya los impuestos pero que dijo ella pues que iba a consultar entonces ¿cuándo puede quedar esto ya? el 29 el domingo 29 va a ser la aprobación la consulta ya se aprobó y empieza la primera consulta con todos esos temas o uno en específico? con esos temas es lo que ha mencionado van a dar van a dar más detalles conforme pasa el tiempo para detallar la consulta porque sí quedan muchas dudas el Instituto Estatal Electoral no trabaja hasta en tres años es cuando lleva a cabo el proceso y en ese ínter no hacen absolutamente nada sería bueno que los consejeros electorales y por eso cobran tanto dinero pues sí muy caro es el Instituto por no hacer nada carísimo 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 y los partidos igual a mí me da coraje que todavía se molestan porque les quieren bajar un poquito de dinero a sus sueldos pero ya no se vale pues mucha gente bien fregada y estos vatos viven como reyes pero es que así estaba el modelo pues no el modelo de de pago a la burocracia a los que están en los órganos autónomos oye pero y todavía todavía parece que son la realeza los señorones cuando en otros países la verdad no de veras que hay funcionarios decía no sé que en qué país el funcionario que está así hace cuenta el secretario de gobierno llega en bicicleta a su oficina en suiza los legisladores que hacen las leyes no se les paga un sueldo es un puesto honorífico totalmente que así los encierran en una vivienda les dan su alimentación no tienen derecho a asesores estos legisladores y ellos mismos tienen que legislar y hacer las leyes y aquí nombre uno yo le veo Dios santo llega con 16 por Dios ven la foto que tiene el diputado Dado Real que subió hoy en el mercado búscala tú ahí creo que la traías tú no recuerdo quién la publicaría me la encontré me la encontré que si bien es cierto está comiendo en el mercado municipal pero con todos sus asesores es un diputado del PAN aquí en el estado que se le tomó una foto en el primer cuadro comercial de Hermosillo aparentemente con muchos ayudantes asistentes asistentes que el que gana menos gana 3 mil pesos hombre el que gana menos debe ganar unos 10 mil 15 mil pesos ay masita linda ven bueno vamos al tema de la segunda vuelta que está precisamente está planteando el partido acción nacional el partido acción nacional dice que bueno en esta elección para presidente municipal y para alca y para gobernador se tiene se tiene que hacer una consulta una segunda vuelta si el 50% del padrón no sale a votar que quiere decir del millón de por poner un ejemplo del millón que tiene el padrón electoral salen 400 salen 400 mil a votar se tiene que ir por una segunda vuelta y si debe ser así es la propuesta es la propuesta que no está contemplada en la ley electoral ya la presidenta del instituto estatal electoral ya le respondió a los diputados del partido acción nacional que va a salir muy cara y no es viable esa segunda vuelta así es que los diputados de pan van a tener que buscarle otra opción que algunos dicen que es una que es una medida en contra de que va contra Morena porque dicen quieren hacer coaliciones entre el PRI y el PAN para obstaculizar el triunfo de Morena que los morenistas dicen que es muy evidente que van a ganar el 2021 pero yo lo veo muy difícil más en las situaciones que se está viviendo ahorita en el país y en el tema de la seguridad sobre todo acuérdense que quien va a proponer Morena que va a ser un hecho es el secretario de seguridad pública a nivel nacional que por cierto no ha dado los resultados esperados la verdad la verdad aunque se enoje a algunos morenistas ¿tú prevés pronosticas que no va a ganar Morena? que la va a tener muy difícil en Sonora sí porque ya se están acuertando los otros partidos políticos y le están metiendo zancadilla como esta propuesta del PAN de una segunda vuelta electoral aunque ya la presidenta del órgano electoral Guadalupe Cadizabala ya les dijo no es viable muchachos de PAN es muy cara se tiene que hacer muchos gastos y no está preparada ahorita la ciudadanía como para una segunda vuelta electoral no, no pues tienen que checar ahí porque sí es cierto más dinero no hay no hay ya no pues es que los PANITAS no les ellos son muy buenos para proponer pero nunca se fijan en el gasto que implica oye sí y si me saco el avión si me saco los 20 millones van a seguir siendo mis camaradas pero voy a tener una agenda ¿no? voy a tener un asistente y una agenda ah sí ahí va el pajarito pues si quieren platicar o algo conmigo ¿sabes qué? o te invitamos a tal parte ¿en serio? ¿eh? si me saco los 20 millones y vas a pagar bien o algo digo para irte dejando el currículo oigan y verán otra iniciativa que está quizá interesante y quizá hasta se puede criticar es la que propuso el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño que le dicen el pollo Castelo es una iniciativa que ya tiene 10 años haciendo la que se llama cabalgata con aroma de mujer es decir mujeres que cabalgan la cabalgata va a iniciar en el municipio de Bacu en lo que es la comunidad de El Cubani se van a trasladar 21 kilómetros pasando por diferentes comunidades tanto de Bacu como de Cío Obregón para terminar en lo que es el estadio de béisbol Tomás Poros Gaitán y además el diputado está proponiendo que en Sonora las cabalgatas sean patrimonio estatal y cultural oye está suave aunque yo recuerdo que una vez en un debate en el Congreso del Estado porque las cabalgatas no son nuevas aditas son de hace mucho tiempo quien las empezó a retomar fue Eduardo Burs Castelo yo me acuerdo que en un debate en el Congreso del Estado hubo un diputado que le dijo que se enojó muchísimo por cierto Eduardo Burs cuando le dijo que se acuerde Eduardo Burs que hubo un gobernador que hacía cabalgatas para cazar yaquis aquel gobernador se llamaba Rafael Izabal que por diversión salía con una tropa a las comunidades a cazar yaquis para eso usaban las cabalgatas en aquel tiempo literalmente a cazar yaquis que tiene que ver que le digan al gobernador eso que como era un logro del gobernador y algo que estuvo implementando que mediáticamente fue sin pacto no le gustó que le hayan dicho yo creo que al pueblo menos le va a gustar que le digan eso pero va a ser muy criticado eso que sepa el diputado que va a ser criticado claro todos están expuestos a la crítica y ahorita estamos en pues hay cabalgatas que ya son como una tradición o la de San Juan siempre toda mi vida yo desde yo pienso que yo no sé si sea toda la vida yo desde chiquita recuerdo lo que sí es que ahora las campañas van a ser más austeras y de más estrategia e inteligencia e inteligencia porque de verdad el que se vea muy ostentoso gastando y gastando se le va a revertir se le va a revertir y ahora la gente es más inteligente ¿sabe qué hace? recibe todo el apoyo y lo vota por el contrario fíjate que eso se vio en esta elección ¿eh? sí repartieron a lo bestia y si tú te das cuenta quien más repartió fue quien menos votos tuvo y los que no tenían dinero pues y modo marcaron agarra todo lo que el PRI, el PAN el PRD, Morena y cualquier partido te dé y vota por quien quieras por quien tú quieras ahí en la cajita en la cajita se vota por quien quiera fíjate ahora estuvimos ahí en un simposium que se realizó ahí en en el Congreso del Estado de Mujeres pues uno de observador ¿no? porque la verdad estaba lleno el área el auditorio de únicamente mujeres participando pero te das una idea de cómo hay diversidad en el mismo grupo de mujeres ¿no? y lo exponía ahí esta Susana Vidales que fue una de las expositoras ya al final del Congreso porque había mujeres que hablaban de orgasmos en este en este simposio había mujeres que hablaban sobre el derecho del aborto y había mujeres este pues digamos de todos tipos también había de la verla perpetua como dicen ¿no? de que se escandalizan que dicen a mí no me representan esas voces ¿no? y este yo le preguntaba a Susana Vidales al final del evento sobre este conflicto que estamos teniendo la prensa al estar en el encono con estas asociaciones de mujeres que no quieren que vayan los reporteros hombres a cubrir intentamos uno de los reporteros que estábamos ahí presentes entrevistar a Silvia Núñez nuestra compañera también que es parte del observatorio de feminicidio pero ella se mantiene ahorita en esa posición de observar no quiere declarar al respecto porque ella como comunicadora y reportera entiende bien que más del 80% de los periodistas independientes y a la mejor me quedo corto somos hombres no podemos ir a cubrir un evento así si vamos a llegar y nos van a correr es como si me dijeron políticos sabes que atente al boletín no vengas porque nos sentimos nos sentimos este ofendido con tus preguntas o sea es una censura es el gobierno aquí es un movimiento público son las mujeres que están en la calle y están diciéndote compañero hombre trata de comprender lo que está pasando sé que va a ser muy difícil para ti porque no estás en mis zapatos no vives la violencia todos los días desde que sales de tu casa pero trata de entenderlo y aunque parezca una contradicción una forma de hacértelo entender es decirte no te quiero a ti no quiero hombres en la marcha no quiero que vengan reporteros vamos a darle más oportunidad a las mujeres reporteras vamos a darle más oportunidad a las mujeres en los espacios de la prensa compañeros solidarícense busquen a mujeres que le cubran a final de cuentas Susana Vidal dice que las comprendamos que consigamos mujeres que cubran por nosotros la verdad yo veo eso imposible yo he escuchado mujeres que han dicho que se pasan mujeres que se pasan esas mujeres que están excluyendo a los hombres claro mujeres y jovencitas de la universidad y todo eso claro entonces sí lo que dice el arzobispo en este sentido de la manifestación el día 9 dice sí es un buen ejercicio de sensibilidad de sensibilización que que obviamente yo rechazo dice que se extralimiten y hagan pintas dañen edificios o dañen a otras personas pero porque pierde esa como dice esa identidad la mujer de el ejemplo que quiere dar pues de una mujer luchona fuerte pero no que va al econo a provocar y todo eso algo así debe haber flexibilidad de las dos partes porque al igual sí comprendo yo hay colegas que se ofenden les indigna que en efecto las muchachas les digan pido cobertura de mujeres sí 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 entiendo yo 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 esa parte sin embargo también algunos que se indignan sinceramente nunca han ido a las marchas nunca han ido a las marchas a las marchas hasta que hay sangre entonces y yo les preguntara qué hacen también para manifestarse en contra de la violencia que no estoy de acuerdo que no estoy de acuerdo que se les diga hombres no porque obviamente hay colegas pues muy respetables y que les van a decir tienen que ir a cumplir un trabajo y demás me tocó una marcha en alguna ocasión que en efecto estaban corriendo al cofertero expreso y al fotógrafo del sol de hermosillo y yo sí como que híjole y hace cuenta que el patrón les dijo pues oye tienes que ir a cubrir este evento y el reportero pues que me corrieron pero sin embargo fue la marcha de raquel cuando falleció raquel sin embargo ya después algunas otras mujeres decían no podemos detener la marcha por ellos tenemos que seguir entonces ya las mismas muchachas dijeron ok les vamos a dar la oportunidad pues es lo que pedimos la oportunidad palabras más palabras menos el arzobispo dijo el arzobispo yo quiero como un poquito el arzobispo dijo en palabras más palabras menos dijo muy bien el ejercicio de las mujeres pero eso llévenlo al hogar a las escuelas a la familia que realmente el mensaje llegue y se pregone en el seno familiar el respeto al interior de la mujer al respeto a las niñas el ejemplo que van a dar los padres en las escuelas los maestros dando el ejemplo ordenando enseñando esa ética me gustó me gustó porque realmente sería muy bonito y ustedes que piensan que va a pasar el domingo vamos a desobedecer vamos a ver la bolita mágica que nos dice a ver que nos dice ustedes como le tantean que dice la gente vamos a desobedecer vamos a ir a cubrir aunque ellas no quieran yo voy a respetar la opinión de ellas aunque no estoy a favor yo pienso que debe privilegiar lo que es el trasfondo de la marcha y es que señores les guste o no y no me salgan con que matan a más hombres no las violentamos eso dijo la marcha hay violencia de género señores hay violencia de géneros y hay un hartazgo de mujeres y de hombres también hay un hartazgo de la sociedad quiero realmente reforzar un poco lo que dice mi compañera Denise con este ejemplo que me tocó y yo tenía estaba reacio a entender lo que tú acabas de decir y yo decía no pues es que realmente no es para tanto a veces sí yo pienso que se desvirtúa el movimiento pero cuando voy a una casa como fui antier porque me habla una persona y me dice acaban de agredir a una mujer en su casa una persona la está acosando ingresó a su casa amenazarla de muerte y ese individuo ya tiene una denuncia desde hace un año y no le han hecho nada y una orden de restricción y cuando llegas y sientes la impotencia de la mujer llorando porque no hay quien la proteja dices pues entonces tiene razón muchas mujeres en estar ofendidas hay violencia de género o sea porque la respuesta siempre es matan más a los hombres pues sí señores pero la mayoría de las veces no los violan antes de matarlos no es por ejercer no es por ejercer un poder sobre ti mujer no es por ira no es por celos no es por violencia intrafamiliar y a veces sí se me hace muy triste casi siempre desafortunadamente que asesinen una mujer la difunta tiene la culpa cuando en realidad desconocemos el contexto yo lo vi yo lo vi en este caso de Verónica le dije compromiso mío Verónica llevarte ante la autoridad correspondiente para darle seguimiento a tu caso la llevé primeramente a los derechos humanos llegó a ampliar la denuncia por este nuevo acto violento que tuvo ella en el ministerio público la ignoraron completamente una secretaria del ministerio público que le dice cuál es su relación con ese individuo seguramente ni lo conoce la señora porque sabe que es su vecino su vecino lo más ahí y que el vecino se enamoró no sé de ella pero ella ni motivo le dio y todavía se encuentra con que la autoridad la trata de tú tú tienes la culpa porque y le diste el motivo entonces no se vale no se vale entonces si digo yo ay 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 si hay mujeres que de plano pues están muy enojadas y yo entrevisté a varias empresarias mujeres que lograron llegar a donde quisieran estar muchas mujeres en un estatus económico y ser líderes y todo eso a nivel pues no sé una estructura en la parte alta de la estructura y que me dicen que también han sido víctimas de acoso por parte de los hombres a través de las redes sociales en la calle ciberacoso que sus amigas también han sido violentadas o sea no respeta ni a la más no ni a la mujer política a nadie ni a la jefa de una empresa ni al dueño de un negocio no no hay respeto oye pero no hay respeto pensábamos muchas que con el haber hecho más pues más grave el delito el feminicidio se iban a acabar o iban a disminuir el asunto de los feminicidios agravar las penas y ahorita que no pero fíjate yo creo que no es por ahí esto debe de unificar no dividir entonces ya es donde está la crítica de esa separación pues de hombres no o sea aquí estamos los que queremos ayudar también o sea como es posible que nos quieran yo no quiero por ejemplo yo entrevisté a inicio de semana al gobernador Fernando Cañez de Rotary de lo que es el noroeste del club rotario de los estados del norte del país noroeste y le preguntaba precisamente sobre los eventos de la mujer y él me dice desde que surgió la asociación Rotary ha sido mayormente de caballeros pues no ha habido de hombres ya en estos nuevos tiempos ya se ha ido mezclando se ha ido dando la participación de la mujer en el club rotario pero pues igual no me dio ni una declaración ni a favor ni en contra únicamente que sí que hay que acabar con la con la agresiones a cualquier persona que sea en este caso de mujeres pues tiene muchos años esta organización hablando de la inclusión hablando de de que los clubes que durante más de 50 años fueron exclusivamente de caballeros este es son mixtos y pues la visión es muy muy amplia en cuanto al movimiento específicamente que se está convocando para el día 9 en México este los rotarios no han querido tener una una posición más que de de actuar como ha actuado en los últimos en las últimas décadas que es pues prevenir la violencia dirigida a quien sea y en este caso por supuesto también a las mujeres organizaciones tan fuertes como Rotary no se atreven a opinar que esperamos de los demás pues debería de así es debería de darse esa apertura al tema es difícil muy difícil muy complejo por lo pronto la policía municipal está entrenando está dando cursos no a mujeres de defensa personal la dirección de la dirección de atención de la mujer del municipio en 10 diferentes puntos el PRI en una de sus estrategias de campaña en su estrategia de afiliación también está ofreciendo los mismos los cursos que bueno que quede algo por lo tanto por lo tanto y bueno ya se nos va a ir el tiempo rápidamente le vamos a platicar de este robo en la universidad de sonora resulta que en uno de los lugares que uno pudiera pensar más seguros de hermosillo con permiso faltaba todavía un detallito gracias agarrar la mano se emociona se emociona ah pues uno de los lugares que uno cree más seguros son las universidades pues aquí en hermosillo como en otras partes del país donde lamentablemente hasta han matado a estudiantes se robaron un carro ayer se robaron un carro a plena luz del día por la calle más transitario con lujo de violencia no se lo robaron así no se lo robaron corren corren varias mujeres la mayoría de las mujeres bajaron a la chofera a la tripulante maestra y van y quieren detener al individuo detener el carro que no salga de la universidad y no no se denomina pues este individuo que resultó ser de origen sinaloense se encamina rumbo hacia el sur rumbo a la salida a Guaymas y obviamente hay cámaras en los principales bulevares de aquí de hermosillo fue ubicado a la salida de hermosillo por policías municipales y alcanzar los policías ayer había tenido el reporte vía radio de que se habían robado el carro con tales características lo vieron lo siguieron y lo interceptan en la carretera que bueno estuvo muy bien pero los sicarios nunca los detienen estuvo muy interesante porque esa fue la buena nota que tardó más en robar el vehículo en lo que lo detuvieron pero los sicarios nunca los detienen se dio un ejercicio que a lo mejor están ensayando se apagarán las cargas a las próximas ya es que siempre nos preguntamos eso cuando asaltan en un banco o alguien que va saliendo con mucho dinero del banco y lo asaltan que curioso que no están vamos progresando a lo mejor a la próxima ya los agarramos entonces si está vamos a darles el beneficio de la duda me daba risa que se peleaban la medallita municipales y estatales porque los del C5 decían no lo agarraron porque nosotros operamos las cámaras y lo ubicamos y los municipales no nosotros lo vimos cuando pasó lo seguimos le regamos en nuestra vida y lo interceptamos y entonces te quedas bueno aquí le damos una colaboración en común pues más vale ¿no? pero bueno lo agarraron pero híjole esto el video el video estuvo esos 16 segundos del video que se hizo viral por redes sociales estaba como que hasta la de Denise no me gusta ver sangre ni esas cuestiones pero yo cuando lo vi estoy así como que cuando vas cuando vas a no puede ser hay uno me lo vi era uno era uno era uno aquí está el arma me robaron mi carro me sacaron de mi carro me lo robaron me lo robaron la señora acaba de terminar de comer pues un lado arriba de mi carro si pasaron estrellaron me animándome el paramento por favor por favor tiene la rodilla lastimada la golpearon con la muchacha y cuando vas a cumplir a cubrir un acto de violento en la calle no si el policía me dice detrás de la cinta por favor yo he visto muchos muertos bueno muchos más y muchos muertos más de 15 muertos no sé cuánto pero yo realmente si te afecta yo he tenido pesadillas despierto asustado en la cama porque si es muy doloroso sabe que me duele más le puedo decir en algunas de las escenas que he llorado yo una vez lloré una vez se accidentó un joven en la carretera Ures le llamaban la curva del diablo o de la muerte tuvieron que morir 10 o 11 personas en esa misma curva para que entonces la autoridad hiciera más amplia la curva pusiera reductoras tumbara parte de un cerro costó como 11 muertos bueno ahí un joven chocó y queda sin vida adentro del vehículo muerto recargado su cabeza en el vídeo de la del pica y llega el papá llega el papá del muchacho y era impresionante porque el papá corre con su hijo pues y le dice despiértate hijo mío y lloraste no pude resistir y me solté llorar yo la única vez que me solté llorando fue cuando muy lamentable ahí se me fue la colonia bueno por ahí de la centenario un papá que había olvidado a su niña en el vehículo en la camioneta y la niña pues por el calor pues murió oficiada cuando y lo viste llorando al papá no estaba el papá pero si llegaron otros familiares y alcance a observar una señora qué no sé cómo describirte el llanto y de lo mismo cayó cayó y lloró y lloró era su mamá cuando me ha causado mucho trauma y hasta la fecha son los desenlaces que se te quedan grabados son la tragedia con niños y los niños los niños ahogados en cubeta me tocaron ver demasiado cuando ocurre la policía acá y como hasta la fecha en 2020 sigue ocurriendo yo me acuerdo hice una exposición de fotos en la universidad en la universidad de lo de lo más fuerte que había visto yo y le tomaba fotos no hice una exposición y una de las fotos no me la permitieron en la yo la había titulado esa foto un ángel en la carretera y era una niña en una niña bebé tan bonita con un con un ehh trajecito amarillo con rosa no me acuerdo y quedó sin vida a un lado de una llanta de la camioneta de su mamá pero no tenía ni sangre ni nada es como si hubiera estado dormida como si hubiera estado dormida salió volando despedida del vehículo del portabebé no sé y esa esa foto no me permitieron exponerla en el centro de las artes porque era muy muy cruda y no había sangre pero yo le titulé un ángel en la carretera pero señores que bárbaro estamos enfrancados y habla en la plática que hay ahí vamos a meterlos hay cosas más personal hay no llorar así que es fácil a veces y se nos olvidó el coronavirus el coronavirus ya llegó nosotros fuimos los primeros que dijimos que iba a venir ya llegó no vamos a pronosticar más cosas porque ya es demasiado hay tanta rumorología de que ya está aquí en sonora la verdad ojalá sea siempre mentira no porque nos estamos ahorita en un tiempo muy crítico para que fuera ahorita una realidad pero eso son tanta gente que se ha mencionado que vinieron de italia que fue donde salió mucho a mí el fin de semana que se confirmaron los casos en méxico me dijeron que el sábado sí pues yo el otro día estaba viendo un vídeo en vivo de china y empecé estornudar estornudar que ya se me pasó el corazón de tantas psicosis se crea la psicosis pero es que la verdad sí pero sean más responsables en usar la información en las redes sociales no puede ser que por lo menos en méxico se ha centrado en la gente rica que es la que se ha contraído el virus porque viajó pues a europa o al país de asia entonces cuando nos pega los pobres ahí sí va a estar duro ojalá y a mí no me peguen yo estoy tomando mucho limón naranja y vitamina c a doble un abrazo que quiero que lo traerán a todas las mujeres que no coincidamos en ideas y cosas las quiero mucho porque a mi mamá la adoro bueno gracias por habernos aguantado en este otro programa de qué opinan los reporteros mi compañero arturo salcido denis robles y el césar fraco gracias hasta el próximo viernes y y y y y y y y y